Vale, empieza a grabar desde aquí y ya está Farmemos pues Un ratete Me he metido en letal A ver como A ver como va, porque antes lo estaba haciendo en doloroso Supuestamente con la actualización que han metido hoy Han mejorado el drop No lo tengo yo muy claro eso Sinceramente Pero supuestamente No lo han puesto en las notas del parche Pero si que he habido gente que estaba comentando Que sobre todo en temas de cofres de sanguinario Y todo eso Habían mejorado el drop No sé si en ese caso concreto Si que se notará Si que es cierto que Cuando he entrado en doloroso he sacado bastantes cosillas Y Quería probar a ver en letal Lo que pasa es que en letal creo que voy un poquillo lento En relación a como iba antes Y de hecho Bueno Aquí Me matan si voy intentando hacerlo como Como lo quería hacer Entonces vamos a hacer una cosilla Me voy a salir Vamos a entrar en doloroso Para ir un poquillo más rápido Porque Quiero probarlo El tema del farmeo Que a ver evidentemente Cuanto Cuanto más mates Más probabilidades tenerte que te caigan objetos Eso es de cajón Pero es que aparte Quiero hacer también Ya ves Porque he gastado muchísimas Estuvimos haciéndolo del tema de De destructor Y menos mal que he hecho Un huevo de destructores Antes de la actualización Porque Según ponían ¿Veis? Si parece que hay mejor drop No sé Bueno Vamos a ver Según han puesto Han Han quitado lo del tema este Del bug que tenía el destructor Que cuando se ponía A A regenerarse Básicamente todavía podía recibir daño Y por tanto Lo podías terminar de matar Antes de que De que terminara su animación Pues eso lo han quitado Así que Me alegro enormemente Porque matar al destructor A mí particularmente Me parece un coñazo espectacular Estoy sonando A ver Creo que sí Que sona Sí Efectivamente Ahí se queda eso Entonces Como os digo Menos mal Han hecho Ahí unos cuantos cambios Con el tema De la actualización Lo que pasa Que creo que son Cambios Que no son No son muy interesantes A ver Me está escribiendo por aquí Para preguntarme Que si estaba en directo Estoy Bueno Grabando no Estoy en directo Bueno Tecnicamente estoy haciendo Las dos cosas Porque estoy grabándolo también Así que Ya está Bueno Vamos a farmear todo esto Y listo Que tampoco Estoy un poco empanahete Me he despertado hace Hace relativamente poco Y estoy Un poco empanado Pero es lo que tienen las noches Que luego después Claro pues evidentemente Me despierto más o menos A mediodía Pero luego después Al cabo del rato Me entra otra vez Otra pájara De tres pares de narices Y me tengo que volver A echar un rato Y ya cuando me levanto Me levanto ya como Medio desorientado Es una mierda Lo de Lo de las noches En ese sentido Menos mal que son pocas Pero joder Vale Para esto Sobre todo Sobre todo quería hacer Unas vueltas rápidas Por verlo El tema ese Lo del drop Pero claro Evidentemente El drop En doloroso Pues es una mierda Evidentemente Pero Pero si que me apetecía Comprobarlo He hecho Por cierto Unos ajustes Y sinceramente Los ajustes Que tengo hechos aquí Los tendría que cambiar Porque me he equivocado En una cosilla También Me puse a cambiar Las sabidurías Para Básicamente Bueno Pues para tener Para tener un poquito Más De tema de vida Y todo eso Pero resulta que Cuando lo cambié Le metí los 60 puntos No Los 60 no Los 80 puntos A velocidad de ataque Y sinceramente No hacen falta Vale O sea Es muy poquito Lo que ganas En relación a A A lo que estás gastando En puntos Porque si te guardas Esos puntos Para otra cosa Pues casi que mejor Así que No ha sido Una buena decisión No ha sido sabio Eso que he hecho Es básicamente Bueno Espérate Voy a acabar con el pool este Es básicamente En esto Vale Le metí aquí Los 60 puntos En agilidad diestra No hacen falta Le metí puntos de más Vale O sea Me sobraban 20 puntos Que podía haber repartido O sea Podía haber repartido En cualquier otra cosa Y son ahí Eh Unos 8000 de daño Más o menos Que no es nada Del otro mundo Pero algo es Muy buenas metrallas ¿Qué tal campeón? How much time My friend A ver Vamos a hacer una cosita Voy a ponerme Las otras sabies Que serían Estas Vale Y ya está Porque es que Velocidad de ataque Es que estoy en 4,900 Y sinceramente Con el bono Tampoco me hace falta Tantísimo Ahora de momento Y en cambio A nivel de daño Pues me quedo en 374.000 Creo que tiene que bajar un poco Tiene que bajar hasta 345 Sin el bono Si mal no recuerdo Pero Pero vamos Que ya es ¿Sabes? O sea que tampoco Que vamos Que va bien Haciéndolo de esta manera Tampoco te hace falta Tantos puntos En velocidad de ataque Bien Justo acabo de terminar Lo miedo de los Pokémon Loleros No sé que coño es eso Así que bueno Pues ya está Velocidad de ataque Y Suficiente Porque con el bono Va a subir por encima De 4,5 Así que Una cosita Hecha Pues sí que han comentado Lo del tema De que habían subido el drop Pero En general no lo noto El Pokémon Unite Sé que De hecho me lo instalé No Ni lo he abierto No No sé ni de qué va El juego Vamos Sé lo que va Pokémon Pero no No lo Lo instalé Como idea De Voy a ver si Y al final No he tocado Nada de eso Hacer oro Con esto Es Una puta mierda Realmente Por lo que estamos aquí Es por Es por Es por las llaves No es otra cosa Es un poco de farmeo de llaves Y listo Un LOL de Pokémon Ah es Es un LOL Lo del Pokémon Unite No me digas Oye pues eso Ya puede ser interesante Entonces Pero que vas En plan con un Con un invocador de estos Si al lado el Pokémon O O llevas al Pokémon Como tal Con las habilidades del Pokémon En plan Látigo cepa Quita ese tipo de mierdas Con la látigo Impactrueno Pero no llevas al Pokémon Bah entonces no mola Tío Molaría si pudieras llevar ahí Un Pikachu ¿Sabes? Y hacerte una pentakill Con el Pikachu Eso sería lo que estaría guapo ¿Te imaginas ahí? Y que suene por ahí Bulbasaur Pentakill Pues nada Habrá que echarle un ojo Yo técnicamente iba a jugar Al de los Avengers Me iba a poner con él Lo que pasa es que me he levantado Un poco empanado Como es normal Lógico Y habitual Oye pues aquí si Han tirado bastantes cosillas Lo estoy probando en doloroso Porque es un nivel Un poco caca Y a ver si se Notaba el rollo Así que parece que se nota Tres horas y media No está mal No está nada mal Pues no sé Lo mismo Si luego tengo un ratillo Le he hecho un Un ojete A ver que esto Tiene pinta de que vaya Escupe Venga Vamos a poner más llaves Es que Me fundí un montonazo De llaves Tenía como Setecientas y pico Y No sé con cuántas me quedé Pero ya te digo que Que daba Daba asco Así que A farmear Sabiduría Y Y mierdas Cada tres minutos Creo que es Son tres minutos Más o menos El tiempo que tarda En salir un bicho de estos Y mientras tanto Farmeamos cosas ¿Qué tal te va Metralla? Cuéntame cosas Tío Hace tiempo Que no te veo Yo si le apetece Venir al bicho Si parece que hay Un poquillo más de drop No sé Tengo un poco Esa sensación Muy buena Mali ¿Cómo estás? De puente Joder Qué alegría Los que podéis Coger puentes Y cosas de esas Qué leches has En doloroso En desierto Estoy probando Porque han dicho Que habían mejorado El tema del drop Con la actualización Que han metido Así que Estoy probando Y luego después Aparte que necesito Necesito puñeteras llaves Porque con todo el gasto Que le metimos El otro día Pues Necesito llaves Así que estoy probándolo Del drop Y sí que parece que Le han metido un poquito Más de drop Habrá que verlo Luego después Con Con el tema De los cofres En sangre Y todo eso El drop En doloroso Si me da igual Si es para oro No No Paso ni media No es que esté No es que esté buscando Hechizos Ni nada por el estilo Simplemente quiero probar Y ver Y ver un poco Si realmente Se nota Se nota Diferencia Con el tema Del drop Y mientras tanto Farmear llaves Que necesito llaves Ni las gemas Te sirven Ni las busco No estoy buscando eso No hay problema Ahora de momento Lo que estaba Era probando eso Y luego después Probando un poquillo Lo del tema De que Bueno Había hecho unos cambios En la sabiduría Pero Me he dado cuenta Luego después Que le había metido Puntos de más A la velocidad de ataque Pensando que era el crítico No sé por qué me equivoqué Y pensaba que era crítico Y dije Pues todos los puntos Y luego después Me he dado cuenta Que era velocidad de ataque Y no necesitaba Justo al contrario Le tenía que quitar Farmear llaves En Matusalén Rápido Eficiente Y para toda la familia ¿En dónde? ¿En lo de la cueva? ¿En lo de abajo? ¿Dices? Ahora voy para allá Entonces Si a ver Si esto sobre todo Es por el tema De verlo del drop ¿Vale? Porque lo han comentado No vienen las notas Del parche Y creo que eso ha sido Un poco un cambio Que le han metido Los Bueno pues Entre las cositas Que han puesto Porque no sé si visteis Pusieron en el foro Un mensaje Diciendo que Bueno pues que básicamente Que le comentaron Un poquillo a la gente Que cosillas Estarían un poco pendientes De mejorar en Drakensan O que cosas le gustaban A la gente Etcétera Todo eso ¿Vale? Lo típico Y han metido Algunas cosas Dentro de las notas Del parche En las que le han puesto Un guiño guiño Y ese guiño guiño Es básicamente Porque han hecho caso A la comunidad Así que Bueno pues es un poco eso Vale pues entonces Si se lo de El acceso a la vida Ahora vamos No hay problema El saldo estuvo de festival El domingo me quería morir Y este fin de pues otro festival Joder me trae De fiesta en fiesta Tío Así a gusto Pero el drop Hay que ver en Clemente y 2 sanguinario A ver Esto es una cosa Que es que no está puesto En las notas del parche Lo he leído esta mañana Que lo han puesto por ahí En el clan Y he dicho Han mejorado el drop Interesante Vale Simplemente por el hecho De que Yo que se A lo mejor en un momento dado Te pones a hacer mierdas De estas Sabes O por gusto Simplemente Yo que se Ahora mismo Voy a estar eso 20 minutos aquí Solamente Y ver en 20 minutos Si soy capaz De llenar el inventario Igual que se llenaba antes Porque hace tiempo ya Que lo de llenar el inventario Ni de Blas Y luego después ya Bueno pues Se puede ir allí A lo de A lo de Nahuatlán Y hacer allí Lo otro Luego después aparte Hay una cosilla Que eso sí que solamente Lo dan aquí Que son la mierda Las llaves de No, no son llaves Son monedas de hueso De esas Y también Otra cosa que Es mejor hacerlo Dentro de Lo que sería El mapa ese De la especie Como de templo raro Y es por una tontería Vale Que es simplemente El hecho de que Me apetecería Realmente Conseguirlo El tema de los escorpión Me apetece Espero que arreglarlo En la misión 11-12 Ha habido Algunas notas Lo que pasa es que No sé exactamente Que misión es Que sí que han puesto Que han arreglado Una cosilla Con un tema De una misión Entonces No sé si habrá sido ese Lo que sí que he notado Esta mañana Que luego después He visto que no era así Es lo del tema este De cuando pones una joya Directamente en el banco de trabajo Que supuestamente Te debería salir La opción De hacer polvo brillante De forma automática Y no que tengas que seleccionarlo Tú en la primera pestaña Y me había parecido Que sí que lo habían arreglado Pero creo que no El escorpión te sale En los cubos Muy a menudo En serio ¿Sale en los cubos? Pues no me ha tocado nunca Me ha salido el disfraz Ese pocho De esqueleto Pero no me ha salido El otro También es posible Que sea porque No he abierto los cubos En este sitio Puede ser, ¿verdad? Porque como sale En función del sitio Donde abres el cubo Te sale el drop Es posible Que también tenga Bastante que ver eso Habría que probarlo Creo que es el escorpión Ahora lo miro Que no sé exactamente cuál es Hago una tiradilla más Y vamos Vendo Y nos vamos al otro sitio Bueno, a mí me sale Y abro en diferentes sitios El desierto No lo piso Ah, pues a mí el desierto Me gusta mucho Me parece un sitio Yo que sé Me parece entretenida Hay muchas veces Que simplemente Me pongo una Una película O lo que sea Y me vengo aquí Al desierto Y lloro No, en serio Me parece un mapa Como salen tantos bichos Así tan de continuidad Me resulta entretenido Este mapa No sé Habrá gente que estará Hasta los cojones De desierto Pero a mí es un mapa Que me entretiene No sé por qué Seré más raro Que una puñeta Pero Es verdad Vaya Menos de los celuláticos No me lo esperaba Es triste el desierto No sé A mí Simplemente Y además que como sale Luego después el boss Y toda la historia No sé Me resulta entretenido Por ejemplo La El mapa de zona del templo Me Me agobia Me agota El mapa ese Lo hago Y tal Y guay Pero me agota Mentalmente No sé por qué Tengo Tengo mis recelos Y eso que la A ver Las Las recompensas de runas Ahí está de puta madre Siempre que voy Al menos una saco Lo cual Te está marcando Que evidentemente Hay un drop De puta madre Allí Pero es Inclemente por lo menos Para que las gemas Sean más sabrosas Si es que es lo que te digo Que quiero hacerlo rápido O sea No estoy buscando Que el drop sea bueno Ni nada por el estilo Estoy buscando simplemente Sacar un poco de oro Porque me hace falta Evidentemente Y Y luego después Lo del tema ese Hacer unas cuantas Laves Que es otra de las cosas Que tengo pendientes Que si dices que En cuna de la vida Sale mejor Voy a ir para allá Y luego después Lo del tema De las monedas De hueso Que también es otra De las cosas Que lo tengo aquí pendiente Que no se cuantas Me faltaban Tampoco me faltaban tantas A ver Entre comillas Me faltaban un huevo Pero creo que no me faltaban tantos Así que Vamos a hacer esto En un momentito Y nos vamos Al otro sitio Vendo lo que haya conseguido Y ya está Pero vamos Lo que a mi Particularmente me gusta Sobre todo Entre otras cosas De los juegos Del Drakensan Es que puedes ir Donde te de la gana No sé Cada uno Se busque un poco Su entretenimiento Hay zonas Que son más eficientes Sí Hay zonas Que son más eficientes Pero en líneas generales Sí A mi por ejemplo El tema este del desierto Es un mapa Que me entretiene Ya está Sigue sin poder acelerar Al portal Pero ¿Y por qué no empiezan Las misiones de nuevo? ¿Lo has probado ya eso? Que no lo sé Que entiendo que es un coñazo Pero Que no sé si lo has probado A ver Fajit Cuéntame cosas A ver Este hombre Tenía por aquí El escorpión este Joder Ya ves tú Me faltan 13.000 Putas monedas Pensaba yo Que me faltaba menos Me faltan Un huevo Vale Y lo del torbellino Arena también Me gustaría conseguirlo En algún momento Así que el escorpión Va a ser que no Vale Ok Vamos a vender Lo que llevamos Por si acaso Tengo ya pasta suficiente Para hacerla Joder En esta no me dejan vender Me cago en ¿Cuánto hemos sacado? Saca bastante drop Yo creo que sí que se nota La diferencia En niveles bajos Que es un poco Donde me interesa verlo Más que nada Porque no todo el mundo Va en inclemente Entonces me interesaba Verlo un poquillo Vamos a ver Aparte que en inclemente Yo no voy Lo suficientemente rápido Como para que sea Eficiente El farmeo Ahí Que no se puede borrar La misión Los buenos señores De Bushpoint Decidieron que no Se pudiera borrar La misión En serio Pero has escrito Ya soporte Y todo ese tipo De cosas Me imagino que sí Que lo habrás hecho Porque Es lo primero Que se suele hacer Oye Pues no No está mal No saca No saca un dinerillo Bastante bien Vale Esto es lo que os digo Cuando le das Te sale directamente Esta opción Y no te sale Esta de aquí Siguen sin arreglar esto No entiendo muy bien Por qué Pero siguen sin arreglarlo Creación de ópalos Ópalo real No Onyce Trapezoidal Ahí estamos Combinar Pues Otra trapezoidal Para papá Adentro Vale Con esto nos ponemos ya En 45.08 No va mal No va mal Me dijeron lo de los mantos Esto se sigue haciendo Lo del tema de De lo de los Los hilos de oro Y todo eso Las gemas en bruto Vendelas No te merece la pena Hacer polvos Vale Hidratación Sigo con mi Coca-Cola Sí, sí Ya les puse como 3 tickets Pues no sé A ver si tienes un poco de suerte Porque me imagino Que irán con un retraso Que los flipas Pues yo no Si hay los mantos Te caen como rosquillas del drop Es que eso fue lo que pensé Porque Bueno pues Los hilos dorados Caen Pero que los flipas No sé cuántos hilos dorados llevo No llevaré muchos Pero Pero que el caso es que De no llevar ninguno A llevar los que llevaba Tengo 324 O sea que Que vamos Que suelen caer bastantes 184 165 99 Y 85 O sea que creo que sí que caen No hace falta tampoco Creo eh Que esto Soy yo Nahuatlán Vale Vamos a ir entonces A intentar sacar de ahí Llaves Que si decís que Salen de Llaves de la pericia En el sitio este Y encontramos un sitio guapo Para farmear Pues perfecto Es que sé que antes Se deshilaban Lo del tema Lo de los mantos Por Por el tema ese De Que había además una misión Para hacerte el manto Y todo ese tipo de cosas Porque luego después aparte De esto ya estoy tirando De memoria ¿Vale? Antes El tema de lo del manto Si que cogías En un momento dado Tú tenías a lo mejor Un manto Como el que tengo yo ahora mismo ¿No? Y entonces lo combinabas Con otro manto Que te fabricabas Para pasarle los hechizos Pero Pero como ya hoy día Lo del tema de lo del crafting Lo han cambiado Yo creo que no hace falta El tema ese ¿No? Entraba en infernal By the way Creo que Va a ser ineficiente Completamente esto Porque voy a tardar Mucho tiempo En matar Vamos a verlo A lo mejor me equivoco Y voy súper rápido Pero creo que Con los bosses Voy muy lentito Si, si Tiene que ser en infernal Pero Pero que Por eso digo Por avisarlo Por si acaso Alguien se pensaba Que estaba entrando Otra vez en doloroso Que No Estoy entrando en En infernal Y veremos a ver Entonces creo que esto Para mi No va a ser No va a ser Eficiente Creo yo No lo se Ahora lo vamos a ver Lo que pasa Que lo de Kepri El problema que tienes Que tienes que esperar Los tres putos minutos Hasta que sale de nuevo Aquí Pues entras y sales Y ya esta En principio Hay que hacer el boss O es con Los elite Vale por favor Dejen de pegarme Por cierto He subido Las Dos de las runas Que tenía de regeneración Hasta luego Mari Carmen Cuando Cuando a ti te apetezca Tengo que quitar El punto ese De control mental Definitivamente Lo tengo que quitar Que tarda muchísimo eso Vale Centinela nefraín Venga vamos nefraín Crack Leyenda Ah A ver Ahí va Buf Este es el primer Centinela Y fíjate Lo que estoy tardando Ponte azules Y arrea Pero sale rentable Por gasto Pregunto A ver que me las puedo poner Que no habría problema ninguno Vale Vamos a ver Depende de los azules Que tengas A ver Tengo Pero el problema Es que gasto muchísimas O sea Tengo cien mil Ahora mismo aquí Acumuladas Pero gasto muchísimas O sea Porque como ataco Tan rápido No se yo Si esto va a ser Eficiente Vamos a ponernos Aquí otra vez Hasta lo hemos chiseado Un poquito Vale A ver A ver cuántas dan Que tenemos por aquí Llávete la pericia 70 No me ha dado ninguna O es que las he recogido A lo mejor las he recogido Antes y no me he dado cuenta Pero me debería haber dado ¿No? Solo que lo posees Con los otros pas con blancas Vale No me ha dado ninguna Es probable Vale Vamos a entrar de nuevo Ah O sea que el centinela Es el que me da llaves Pues entonces Me interesa solamente Matar al centinela No me interesa Matar al otro O sea Realmente Si vienes A ver Por farmeo Si te podría interesar Matar al otro Pero Pero realmente vengo Vengo a lo que vengo O sea El otro Te da gemas Y objetos para oro Vale Vamos aquí Vale Vale Le puedo tanquear Lo que pasa es que Creo que me puedo Tanquear a uno No a 27 Claro Vale Este es el primero De los centinelas Que es el de abajo Creo que aquí Deben de quedar dos Que se quedan siempre Por aquí despistados Pero si Puedo tanquear Bien Podría congelar Realmente Realmente Vale 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 Y con blancas Que tal Por intentar Optimizar un poco El farmeo Venga Ataca allí Ah Bastante bien Me he ignorado Completamente Vale Es lentito Hacerlo A este Con Hacerlo con blancas Lo que pasa que Bueno Si no quieres Gastar Tampoco Tampoco Está mal Dentro de lo que cabe Cuando tienes el escudo No puedes congelarle No le había quitado Todavía el escudo Pensaba que yo Se lo había quitado Bueno Si a ver Si al final Pasa un poco eso Que como Como no las utilizan Nunca Pues se van quedando Ahí Vale Como se ha dado El tema este Que me interesa A mi saber Vale Tres llaves de la pericia Por cada entrada No está mal Y a nivel de drop No está mal Tampoco Vale Lo bueno que tiene Que además Lo que vaya saliendo Aquí de gemas No está mal Eso es tan tacaño Soy muy tacaño En ese sentido Soy bastante tacaño Porque luego después Cuando me hacen falta No tengo Entonces me da Bastante rabia Realmente Ahora mismo Es una situación En la que me hace falta O sea que tampoco Estoy tanqueando Venga voy a quitarme ya Que estaba tanqueando Quería ver hasta Donde podía aguantar Aguanta bien Las cosas como son Vamos a coger A todos los que hay Por aquí Vamos por ahí eso Y esta gente está Muertérrima Antes de empezar Cuando hagamos cofres Te saldrán muchas esencias Vale Sin problema entonces Si a veces El problema no es Gastarlas O sea porque Evidentemente Están para este tipo de cosas Me acuerdo cuando Antes de la De la actualización Venga chico Por favor Que es para hoy Vale Antes de la De la actualización Me acuerdo que Para hacerlo El tema de Qs Y todo eso Había muchas veces Que por ir más rápido Cogía azules Pero Si que excepto Que me daba Bastante rabia En general Bueno esa Lo bueno que tiene Lo del bono Este de velocidad Es que Te pones Pero tochísimo En dos segundos En cuanto te quieres dar cuenta Empiezas a acumular bono Bueno Por favor Por favor Tranquilícese Fijao pero bien A ver A este no lo aguanto tanto Acabo de comprobar Que no lo aguanto tanto A ver Cuidado con las espinas Que las espinas Hacen pupa Vámonos para atrás Coloca aquí esto Que tenga bastante recorrido Guardián por medio Para que te estorbe Y este tengo sensación De que pega más Que el otro Que me ha tocado antes Porque antes creo Que le he podido Tanquear un poquito más No sé ¿Por qué me está Marcando aquí al jefe? Bueno Da igual Venga Vamos a bajar Del escudito Entonces Vale Y a partir de aquí Ya sería cuando Podríamos empezar A congelar a este señor ¿No? Correcto Vale Y esto por aquí ¡Adiós! Que venga No lo he visto Venir Soy muy tonto Senbu Ven aquí Ah vale Que te has rasgan ahora entero No pasa nada Empezamos de nuevo Tú por eso No sufrás A ver Guardián Ahí estamos Mira que el ataque Está para Para verlo O sea que tampoco es Que no es que se oculte El ataque Que te hace toda la animación Completa Te da tiempo de sobra Verlo Todo lo que va a hacer Venga 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 Vale Perfecto Se hace Lo que pasa Lo que pasa Lo de farmear Ya ves De la pericia Es un coñazo Que lo flipas ¿Eh? Hostias Menos mal que con esto Abre Evidentemente Aquí ya estamos haciendo oro Y estamos haciendo también gemas Cabe la posibilidad Hasta incluso De que nos caiga algo Que nos interese Voy a hacerlo ya con Con tema de control mental Porque no me apetece Liarme tampoco demasiado Y luego después es que Dependiendo del mapa Como suele pasar Evidentemente Aquí El control mental Se me hace excesivo Porque termino normalmente El pool Antes de Antes de que De que Haya terminado el control mental Entonces claro Se me queda Por siempre por ahí El bichito con los ojitos Esperando Pero hay otros muchos mapas En los que Cuando estoy en inclemente En zona del templo Etcétera Etcétera Que yo que sé Casi que me trae cuenta ¿Eh? Pero fijaos aquí O sea Termino mucho antes el pool Que lo que es Que lo que es El tiempo del control mental Y sabiduría Muy cierto Que sabiduría Necesito Toda la del mundo Y un poco más Me sigue faltando Muchísima A ver Quédate ahí Pero las putas Espinas estas Yo estoy casi seguro De que esto hace pupa ¿Eh? Júdil Todo lo que baja de vida Tú Estáte quietecito Anda Quédate ahí Venga Esta muerte Rimo Vale He tirado por si acaso El tema ese Que no me he fiado Nada Digo A lo último Me va a pegar un golpecito De mierda Y me va a hacer polvo No estoy bien colocado ¿Eh? Voy a ponerme un poquito más para acá Vale Y si Practica lo de congelar A ver si se te queda gradado fuego No pero si A ver Si no es A ver Si es practicarlo En el sentido de que Como no tengo la costumbre De utilizarlo en el congelar Pues evidentemente Me cuesta horrores Meterlo en la rotación Pero Que realmente Tengo costumbre De cambiar con el tabulador O sea que no No va a ser un problema Acostumbrarme Aparte que se hace mucho más rápido ¿Eh? No sé si Tiene que ver el hecho De la congelación Que haya también Algún tipo de combinación Alguna cosita Con el tema de la electricidad Pero sí que es cierto Que les hace bastante Pupa Lo cual evidentemente Me congratula Ey Cámbiate las esencias Animal Vale Un rayete ahí Estaría bastante bien Que le apliquemos El electrificado Mira que para cuando os queréis Dar cuenta de que soy yo El que os estoy pegando Realmente Estáis muertos Vale Apañado Bastante easy El pull este Venga A ver si nos toca Un centinela Que no sea un Capullín ¿Ves? Ahí por ejemplo Me he equivocado Porque lo tenía Mal colocado La habilidad Este no parece que tire Que tire espinas ¿No? Seguro que está Igualmente más duro Que un bulo Pero Venga ven aquí Ahí Ah Pues no le ha afectado Ah se aplica Velocidad Eso es lo que le pasa Venga Quédate ahí Y no corras tanto Sencillo Venga Vamos a por Senbu Senbu Que es Jefe En japonés ¿No? Si mal no recuerdo O sea Que es como Venga Quédate ahí Es como reiterativo El tema del ser Se hace un poquito Para atrás Que tampoco Te hace falta Ponerte ahí A huevo Quieto Perfecto Lo hemos hecho Con blancas Y tampoco ha sido Demasiado complejo En ese sentido Quiero decir Que tampoco Me hace falta A lo mejor Estar haciendo gasto Hace mil Que dejé el tema En las niponas ¿Si? Yo la verdad Que hace tiempo Que no veo Ninguna serie En japonés Pero Pero si que me suena A lo de Senbu Voy a hacer una tirada más de esto Y vamos a ir a hacer otra cosilla Porque si no Me aturdo Si empiezo a hacer Siempre lo mismo Si que es cierto Que me pasa bastante En este juego Que me Ahí si que Empiezo a cabecear Yo solo Así que vamos a ir A zona del templo Y vamos a hacer un poquito De De runas Un mapita Lentito Y ya está Juega a Kenshi Que Que es Kenshi Kenshi Dices el Kenshin Impact Si Vamos a ver Si caen Alguna runilla A ver si tenemos suerte Que es Que no es Kenshin Impact Es Kenshin Impact By the way Vea Estate quieto Anda Y no te líes Que te quiero muerto Yo que de vida Tiene el pavo este Ahora ¿No? No No sé Estás muerto Colega Pero Yo que sé Buena Buena esa Se ha regenerado Venga Quédate ahí No está ninguno De los chicos Conectados No No están conectados Pero No pasa ni media A ver Me he metido En el Discord Pero no No he visto a nadie Vamos a coger Las azules Que no lo he visto Venir Quédate ahí Un segundo Guardián Por favor Que me estoy muriendo No tengo interés En morirme Te quieto Se muere ¿No? Se muere ¿No? Se muere No es mal No sé No sé cuál es El Kenshi Metralla ¿Cómo me dices? A ver A ver O sea no me suena Venga Vamos a hacer Zona del templo Que es que si no me aturdo Si hago todo el rato lo mismo Voy a pasar por la City Eso sí 87 Hemos hecho 17 llaves En un ratito Corto Relativamente Lo que pasa que esto es Para Para entrar Y limpiar muchísimo más rápido Si quieres que sea Eficiente esto A ver Que no es que no sea eficiente Es que si quieres Evidentemente Conseguir mucho En poco tiempo Pues sí que necesitas Más Más daños Y más cosas Pero ahora mismo Estoy en 247.000 Es poquito Es poquito Pero bueno Vamos a vender Todo esto Que es morralla Esto lo voy a vender Vale lo del manto Por lo que hemos hablado antes Y el resto de objetos También Si tampoco Si de aquí Poca chicha Vamos a sacar Eh Venga Vamos a ver Me habéis dicho Lo del tema De las Las gemas estas Las que son Las brutas Y todo eso Que eso se puede vender Tal cual Porque no Sirve para nada Es que dan Dan uno Y dos de polvo Si ya ves tú Y necesitas mil Es que en muchos De los casos La verdad que es una Puta mierda Pero bueno Es que muchos juegos En uno Entonces no sé que es He visto lo de Core Que lo de Core Games Sí Pero no No conozco Lo otro Vale Vamos a ver Cosas que tenemos Pendientes Tengo por aquí Algunas gemas Si mal no recuerdo Que son todavía Caca Que habría que empezar A subirlas Me quedaba alguna Ya que no fuera Que fueran sagradas Creo que sagradas Ya no me quedan Vale Pues entonces Tenemos que tirarle A estas de crítico Para irlas subiendo Ya también A A trapezoidales ¿Cuántos polvos tengo? Is the question A ver Porvo Home más porvo Cominar ¿Cuánto hay de polvo? 738 Vale Me hace falta Un huevo No pasa nada Es RPG Con city builder Con supervivencia Con farmeo Con tropas Sistema de esclavos Etcétera Pero Pero eso ¿Qué coño es, tío? A ver Kenzi Es que me sale Kenzi No Kenzi Ahora Me sale Vale Vale No lo he visto Pero ese MMO también Es que si ese MMO Buf Tengo bastante En mi vida Con un MMO Y ya me está Absorbiendo demasiado Qué suerte Que me libero Y me Y me suelto Con otras cosillas Y estoy subiendo Lo de Castlevania Y todo eso De hecho Hoy debería de haber Estado haciendo Alguna cosilla De tema De Castlevania Y todo eso Pero como no me daba El puto cerebro Pues he decidido Hacer esto Porque quiero esperarme A terminar Los juegos Que tengo abiertos Antes de ponerme Con Con nuevos Es RPG Pero no MMO Vale O sea Es un solo player No entiendo Me va a dar Para hacer una Va a estar durillo Llegar Porque El resto De gemas Que tengo Son Putísima Mierda Bueno Podríamos utilizar De estas Y ya está Tampoco A ver Estos serían 100 986 Y ya Puedo completar Con estas 994 Y 1000 y algo 1002 Vale Perfecto Pues ya estaría Vale Pues vamos a subir Otra Entonces No es de lo más Eficiente Hacerlo así Pero Va a tener que ser De esta manera Trapesoide Ah Dios Es verdad Que son 2000 Las sagradas Son las que son 1000 Ay que leche Vale Entonces no puedo hacerlo De momento Tengo que esperar un poquillo Porque es que lo que llevo De gemas Es que son putísima mierda Todas Como es normal Porque está farmeando Puta mierda Vale Vamos a ver Entra en el templo Y abre cubos Vale Vamos ahora mismo Dios que ya ves tío De 16 en 16 Esta es que te subes así Una Es gastar esto Pero gastar Me apetece Hacer ahora mismo eso Vale Vamos a templo Entonces Y Esta que hemos sacado La voy a volver a poner En su sitio Porque va a pasar un ratete Hasta que pueda tener eso Vale Tengo 70 cubos Vamos a abrir los 70 cubos En templo Entonces Perdón Me he equivocado El sitio Atlantis Zona del templo Inclemente Vamos a ir Abramos cubos Pues Hecho Y otro poquito más Por aquí Vale Vamos otra vez A la city Y vendemos Estoy viendo las imágenes De lo del Ken Si ya sé Pero tiene pinta De ser un solo player ¿No? Puedes llevar hasta 32 aliados Y cuando mueres Ni te sale la pantalla De game over No debería ¿No? A ver si es un Si Es tipo Como le pasa Por ejemplo A Conan Siles Y todo eso No hay pantalla De game over Simplemente Reapareces Y ya está ¿No? Oh Scorpion de guerra ¿A esto es a lo que te referías? ¿Este era el puto Scorpion Que estaba No El otro es el Scorpion Del desierto ¿Verdad? No es el mismo Bueno Ahí ha tocado el puto Scorpion Del desierto Así de guay Estaría bastante guay Vale Vale Es este Scorpion Vale Ese si lo tengo Es el otro El que me interesaba No pasa ni media A ver Vale Con todo esto Nos vamos a quedar Bastante bien Sobre todo porque Me viene bien Toda esta pasta Mira Ahí Ahí Una sagradita Perfecto Esto no vale No vale para nada No vale para nada No vale para nada Ok Hasta aquí Perfecto Venga Pues volvemos allí Y ya está Por esto ¿Cuánto eran? Que no me acuerdo ya ¿Cuánto daban por las sagradas? 400 Ya ves Pues espérate Porque a lo mejor Si que la puedo hacer ya A lo mejor A lo mejor ¿En cuánto me quedo con esto? 1500 1500 y pico No No Todavía no Entonces Vale Un segundito Se me ha quedado esta Vale Venga Pues vamos allá Templo inclemente Y seguimos Con el farming Con el solo farming Porque es un mindundi En un mundo posapocalíptico Y hasta las moscas te tupen Por eso cuando mueres Se acaba la partida Y punto O sea que He equivocado Por favor Vale Esto lo que pasa con el templo Lo que no me gusta Personalmente Es la cantidad de tiempo Que tardo en En matar Lo cual Imagino que ahora De momento es inevitable Pero es un poco así No le has puesto los ojitos A que no debía No pasa nada Prefiero utilizar Al bicharraco este Y que me ayude Yo quise haberte jugado En directo Tengo el puto Game Pass Que si está en el Game Pass Lo juego Si no No me gasto Un euro En videojuegos En los próximos Años Básicamente Porque lo tengo hasta noviembre Venga Céntrate Y utiliza las combinaciones Por favor Que luego después Muero tontamente Y me siento mal Conmigo mismo A ver Por ahí otro Ni aunque te lo regalas Joder Joder Evidentemente Mi cumpleaños Está cerca No en ese caso Si Pero que Que es lo que te digo Que Pretendo no No comprar Ninguna cosilla Voy a mirar un momentillo Si está en el Game Pass ¿Vale? Porque es posible Que hasta incluso Me encuentre con Con la vida Salud A ver ¿Dónde estaba esto? Game Pass ¿Sabéis con lo que me tengo que acostumbrar Con los directos? Que me lo tomo un poco Como si fuera un video ¿Sabéis? A ver Entonces Tengo el problema De que cuando Lo estoy Cuando estoy haciendo el directo Y tal Si no me sale Como un video Pues entonces Como que Me quedo luego Después rayado Porque digo Joder macho Aquí se ha perdido Tal no se que Ken si No está Vale no No está en el Game Pass Una pena En lugar de coger Y hacer Directos Que es lo que debería hacer Rutilantes Directos Y dedicaros un poquito Más de tiempo En directillos Pues hay muchas veces Que no hago el directo Por Porque digo No voy a grabar Tal no se que Porque así Lo tengo más orientado Lo que quiero hacer Y tal Y no como hoy Que por ejemplo Estoy sin Ningún tipo de De guion Ni nada por el estreno Sino que simplemente Quiero dar vueltas Y no morirme Esa es la parte fundamental Vamos a meterle Sallacuardian Y ya está Es un juego de indie Hay muchos juegos indie En el Game Pass Hay de hecho Muchos juegos indie Que quiero jugar En el Game Pass Pero que es que Al final Bueno pues Cuando me pongo Y tal Ahora mismo Por ejemplo Pues si que Está tequito Anda Ah Que no le ha afectado Gracias ¿Podrías? Venga Echame una mano Anda Hay muchos juegetillos De esos que os digo Que bueno Pues ahora mismo Vale Me puse el otro día Me puse con lo de Grounded He grabado 5 capítulos Creo que han sido al final 5 o 4 Han salido Y ya lo tengo grabado Lo tengo ahí pendiente De subir He estado grabando También lo de Castlevania Y también 3 cuartas De lo mismo Bueno pues He grabado ahí Unos cuantos capitulillos No me he pasado el juego Porque no me lo he pasado todavía Quiero Quiero sentarme tranquilamente Y jugarlo Luego después El miércoles El jueves Me imagino que le dedicaré Un ratete Y voy así Pero es que tengo Una lista Tan larga De juegos Que me quiero pasar Que Puf Voy a echarme un poquillo Para atrás Que los rayejos Esos Me están empezando A molestar Y esto El señor de los bichos De jardín Sí Me ha gustado La verdad Me ha parecido Un concepto Que no es Novedoso En cuanto a que Evidentemente Pues ya hasta incluso Han hecho una película De ello Pero Pero sí que me ha gustado A nivel de videojuego Ese Ese viviz De De hormigas Y cosas Está chulo Me ha gustado La verdad A ver Vamos a soltar eso Por ahí Venga Recogemos por aquí Cosas Y como son Todo puñeteras Medusas No se va a acercar Ninguna Verdad Puto asco Me da el sitio Este Luego después Aparte Como todos los bichos Aquí utilizan Uy 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 Quieto Quieto León Como todos Utilizan electricidad Como que me Me siento demasiado Integrado entre ellos Y no me gusta Me gusta más Cuando soy yo El que utilizo Electricidad Nada más Esta medusa Vamos a ver si La podemos matar El gameplay De atacar desde lejos Los battlefield Me los quiero pasar Star wars Me los quiero pasar Es que Es que Tengo una puta lista De verdad Venga Vamos a cargarnos A esta Y así Las matamos De una en una Y molestan menos Vale Ha salido algo No ha salido nada ¿Verdad? Pues sale Pasando esto Aquí Las plantas Para ellos Vámonos Pues ya os digo Tengo que Tengo que aprender Hacer directos Es una cosa Que no sé Hacer directos Mentalmente No sé Hacer directos O sea Evidentemente Mecánicamente Está claro Que sí Es simplemente Arar un botón Y ponerte Y hablar Y ya está Pero mentalmente No soy capaz De hacer directos Porque no estoy pensando En En jugar De chill ¿Vale? Estoy pensando En jugar Con un objetivo Y tengo que acertar Como si fuera Un puñetero vídeo Y no No quiero No quiero tomarme Los directos De esa manera Sino Directamente coger Y decir Vale Hoy me apetece Y ya está Y lo que sea Que me apetezca Pues eso es lo que Me pongo a hacer Y listo Venga Vamos a echarnos Para atrás He puesto al guardián Ahí en medio He puesto al guardián Ahí en medio Se va a morir Se va a morir Pero como un champion Vale Ese por ahí Gorgona Muerta Y cianita Vaya Retíralas por las chinas Que te hacen Sinergia Con la descarga eléctrica Que las retire O que las utilice Las bolas estas Dices Soy bastante fan De ellas La verdad Porque dices Que las retire A ver Que no quiero Que me dé eso La planta esta Porque es un puto Coñazo La planta Debería empezar A hacer ya Lo de las herramientas No lo se A ver que me va a matar Al final La mierda esta ¿Por qué viene este Emocionado Para acá A ver ¿Has terminado La misión? Si Está subida En Bueno No la he terminado Miento Me falta Me falta Entrar a la mina Que a la mina No he entrado Eso lo estoy dejando Para hacerlo en un vídeo Mira tu steam Voy a mirarlo Ey ey Joder Un segundo Steam A ver Actualizando steam Ve con dios A ver si abre Pues entra en normal Y ya puedes picar Ah vale Pero en la mina Dices Que ya puedo entrar En normal Para hacerla Utilizándolo En las herramientas Esas que me dieron Para hacer la primera Entrada Lo haré Entonces Pero Lo quiero hacer En Eso si que lo quiero Hacer en vídeo Más que nada Porque como hay mucha gente Que tampoco sabe Lo del tema De la misión esa Por hacerlo Y que se quede ahí Un poco Un poco Registrado Porque Hay gente Que evidentemente Se ve los vídeos De Drakensan Y toda la historia Por el puro gameplay Y hay gente Que se ve los vídeos Por la parte de tutorial Entonces Bueno pues Por intentar Tener un poco De contenido Para todo el mundo En ese sentido Lo subiré De la otra manera Steam Amigo ¿Te apetece Trabajar hoy? Bueno espérate Que viene un No tardas Ni 10 segundos En hacerlo Mejor Mejor Porque así Da tiempo A comentar cosillas Porque tengo que hacer El vídeo Que no lo he hecho todavía Evidentemente Comentando Las cosas que me tocaron ayer Y como lo he dejado Lo del tema ese Del amuleto Y esas cosas Porque luego después Me han estado comentando Lo del tema Del anillo de Mortis Que al parecer El anillo de Mortis No va bien No entiendo muy bien Cuando tenga uno En mis brazos Podría hablar un poquito Con más propiedad Pero no sé Por qué me han dicho Que no Bueno a ver Entiendo que Tiene que haber algo En relación al anillo Pues Te podría leer el comentario Me lo dejó Cris El tema ese A lo mejor lo estoy entendiendo yo mal Que tampoco quiero decir Ahora No me han dicho que no Que no Que a lo mejor Es que lo he entendido yo mal Porque no es lo mismo Cuando leo los putos mensajes A las 3 de la mañana Que cuando las leo Luego después A las 3 de la tarde No leo igual ¿Vale? Entonces Es posible que a lo mejor Haya entendido que no Y lo que me querían decir Era que el que llevo El de la memoria No Y que con el otro Sí O algún estreno No lo sé Hay que verlo Tengo la manía De poner el guardián En medio de todas las medusas Para que se lleve Todo el puto daño Habido y por haber Venga a ver si Consigo que Se muera todo esto Gracias A ver ¿He vuelto a poner El guardián allí? Lo he vuelto a poner Sí Venga a ver A ver si puedo mirarlo Steam ¿Te apetece trabajar? Te apetece trabajar Vale Que ¿Qué quieres que mire Steam, tío? No me sale nada Me debería salir algo Vale Un segundito Voy a mirar El comentario ese ¿Vale? Un momentillo De por qué me dijeron Que el anillo de Mortis Caca A ver Ay Por favor Ya Que me deje la araña esa No quiero cuentas Con ella Qué guapo estaría Que Que Twitch Diera recompensas Para Para el dragon No utilizo Las recompensas De Twitch Ay A ver ¿Dónde está? Comentarios He respondido El adorno Y las botas Vale Vale Mira Me dice por aquí Que el anillo de Mortis Es lo peor Que te puedes poner Al personaje Y más aún Con un personaje bajo Ten en cuenta Que si no tienes Gema buena De los únicos sitios Que vas a dañar Daños decentes Son de llevar Dos anillos De Q5 Manto El héroe Con los estuizos Puestos en daños Y nada más Lo otro que pongas Con daños Suma Pero no te darán Ese empujón Que dan esos objetos Por tener más bases Que el resto Y el que se ponga Un arma Dos manos Y ponga anillos Que no son De Q5 Más vale Que no se ponga Dos manos Ah vale Pero eso Ya no sé Si es a mí O es a otra persona Que se lo había contestado Eso es un poco Lo que Lo que Comentaban Vale Un mensaje Que me tiene que salir Pues espérate Porque a lo mejor Es posible Que no me salga Ningún mensaje Porque El chat Lo tengo Lo tengo capa A ver No No me ha llegado Ningún mensaje No No tengo Mensajes Tío Me imagino Que me llegará Ahora después De momento No me ha llegado Eso ha sido un poco Lo que me han dicho Con respecto a eso Vale Que yo lo comparto Y Chris Con todo el cariño Y con todo el amor Del mundo Vale Porque seguro Que va a haber esto Vale Que no es Ni crítica Ni nada Sino simplemente Que me comentó eso Y A ver Evidentemente A mi cuando me comentan algo Normalmente suelo escuchar Y me dijeron Mortis no Pero que lo que no entiendo Es el por qué no Porque si que es cierto Que ha habido Bueno pues Durante todo este tiempo Como habéis estado diciendo Mortis sí Entonces me ha resultado Un poco Un poco como anecdótico Que de pronto Mortis no Digo pues habrá habido O alguna actualización O O hay algo Que saben que yo no sé Que es mucho En líneas generales Entonces no sé No sé muy bien El tema del anillo De Mortis A lo mejor Es que va bien Pero en función Del personaje Ya si eres de level alto Pues a lo mejor Sí que va bien Porque lo que te sume Sí que está bien Pero no para Subir un personaje Mucho de golpe O algo por el estilo No lo sé Ya te digo que exactamente No sé cuál es el motivo Pero vamos Que creo que va por ahí El tema Digo 20.000 de oro Cuando he hecho yo Tanto oro Ah vendiendo Claro Todo lo de los cubos Evidentemente Obviously Ay me morí Se me han trasladado Aquí delante No las he visto Venga Ay vamos a saltar Por aquí Y a ver qué tal El único que me hace Limpiar desde aquí Es que está la planta Pero bueno Sobreviviremos A la molestia Ya me tiene que salir Dame un segundo Que lo miro Ay por favor Estate quieta Puta gorgona de mierda Cansina Ya está Y la planta igual Quietas Venga Vamos desde aquí Y otra vez hacia delante Y luego después Sabéis lo que me pasa También con zona del templo Que creo que es una de las cosas Por las que no me gusta Zona del templo La música Me pone un poco atacado No sé No sé muy bien Porque normalmente Además no juego con música Pero cuando Cuando vengo Cuando estoy grabando un vídeo Cosas por el estilo Es como que me pongo Un poco atacado Con la música esta Y así todo el rato Un puto midi Ahí en bucle De 10 segundos Y estoy ahí reventándome la cabeza Ya que la música del juego Nunca la pongo Ni en este ni en ninguno Pues ya te digo Que a ver Yo si soy de fijarme En las bandas sonoras ¿Vale? Porque hay Bueno pues Juegos Sobre todo a nivel de MMO Tanto el Inage Como el El Warcraft Etcétera Que las bandas sonoras A mí me han marcado mucho En muchos sentidos ¿Vale? Porque Bueno pues Canciones sobre todo Ay que me he muerto otra vez Canciones sobre todo De ciudades Y cosas por el estilo Que me Bueno pues me recuerdan A la zona Al juego Hay una canción en concreto La de Aden Que para mí es como Clásical ¿Vale? Siempre que la escucho Me acuerdo Igual que va a pasar Con Ventormenta O que le pasa a algunos colegas Con el tema de Orgrimar ¿Vale? Porque yo nunca he sido horda Lo siento Vengo aquí a confesarme Nunca he sido horda Era Ali Me raya Es que la música en general Tiende a hacer eso Como no sea Una música así que No sé Que tenga algún Rollete o tal Que te integre Pero a mí La El Digamos que el zambombeo Este que tiene de Tum 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 Así todo el rato Me echa del juego Mentalmente Porque es eso Me mantiene en un nivel frenético Que no me Que no me hace falta No me hace falta Ese frenetismo Continuo A lo mejor Si es una batalla Contra un boss O algo por el estilo Y dices Vale guay Porque Estás luchando Contra un boss Y entonces El ratito ese del boss Que siempre va a ser Relativamente corto Pues guay Que tengas una música así Un poquito más machacona Pero en un mapa normal Que además Son mapas En los que vas a pasar Un determinado tiempo Porque al final Ay dios Que le ha caído a la araña Los ojitos Por favor Por favor Moderación Venga Help me Now A mi lo único Que me gustaba De Mortis Era la máscara Everything play Que máscara No he tenido nunca La verdad que de Mortis No he tenido nunca Equipamiento ni nada Es que es Bastante increíble El hecho de que Lleve tanto tiempo Jugando a Dragon Sun Y haya tantas cosas Que no haya hecho Creo que es un poco increíble La verdad Y bueno Pues dice mucho Del jugador casual Que soy de Dragon Sun Que muchas veces A mi Bueno pues Como es normal A través del canal Y todo eso Me asocian con Dragon Sun 100% y tal Pero en realidad Es que durante el tiempo Que he jugado a Dragon Sun He jugado tantísimas Otras cosas Que Que yo que se La máscara De la muerte De Mortis No la he visto Nunca Y esa es una De las cosas También que no me No me gusta El tema De que No haya una wikia Donde tu puedas ver El equipamiento Actualizado Y tal Como pueda pasar Por ejemplo Joder El tío Otra vez le ha caído Come mierdas ese Vale Un segundito No, no, no Teleport Teleport Bien Teletransportate Vale Vamos a meterse A esta Ahí vamos El tema De por ejemplo El Como se llamaba En el WoW La armería Era o algo así Que podía ver El equipamiento Conforme metían Las actualizaciones Incluso podía ver El equipamiento Actualizado Y te lo podías Poner Que eso Me encantaba Tú podías coger En un momento dado Y confeccionarte Con tu propio personaje Me van a matar Uff Uff Que cerca ha pasado eso Te podías coger En un momento dado Y poner el El equipamiento Para ver que tal Te quedaba Tal o cual set Por saber un poco También a lo mejor Que objeto Tenías que ir a buscar Y todo ese tipo de cosas Entonces como que Te daba mucha libertad A la hora de A la hora de Poder Ver cosas Sin necesidad De tener que ir A buscarlas O sea Porque yo que sé A lo mejor Pues ya Veías un Un set De determinado Boss y tal Y decías Vale pues tengo que ir A por ese Y tengo que hacer Raid de ese En la web De velveting duck La guía ¿Qué guía? Creo que He luchado con todos Los bosses Varias veces Pero Mortis Lo ha hecho dos veces En todo este tiempo Fácilmente Fácilmente Mortis no es un boss Que haya hecho Porque Creo que fuera de cámara Tampoco lo he hecho Muchas veces Lo habrá hecho Pues eso A lo mejor que lleve Diez veces O cosas así Porque luego después También como entró La actualización A partir de la actualización Ya Ya no se podía entrar Y entonces No he vuelto a ir La verdad Y como Antes de eso Lo que era la M1 Esa que le llamaban Tampoco la hacía mucho Porque me decían No De allí Realmente solamente El anillo Y entrabas A hacer el primer mapa A correr Como un cochino Hasta Hasta un determinado Punto Pues tampoco Tampoco he llegado A hacer nada Especialmente Gracioso Con Con Mortis Y luego después También que las veces Que iba a matar a Mortis Como tenía Las varias fases Esas Y era un puto Coñazo Pues Tampoco lo hacía Yo no sé Venga Ahí estamos Tengo que apuntar Con cuidado Tienes todos los únicos Del juego Y joyas Ah genial Pues le voy a Le voy a echar un ojillo Bueno voy a por agua Tío Me ha llegado algo Ya Todavía no me ha llegado Ey Ahora si tengo un mensaje Vale Ahora lo miro Oh Mama Metralla Reputo Que es esto Me ha regalado Metralla El Kenshi Lo vamos a tener que probar Hombre Que me dices Sabéis que otro juego Tengo Que me regaló Metralla Y lo tengo que Que traer al canal El Ringworld Porque hemos hablado Montanazo de veces Y no lo he jugado Y me apetece jugarlo Otro jueguecillo De esos de gestión Pues este Lo voy a dejar instalando Y mañana vamos a hacer El directo Del Kenshi Vamos a probarlo Todo lo que podamos A ver A ver que tal va Y yo esta noche Me miraré Alguna guía o algo Para no ir más perdido Con un hijo Total de al padre Para no perder la costumbre Completado Result no match Me encanta Cuando me dan Estos mensajes Que son como contradictorios Porque por una parte Te están diciendo Ey Todo bien Y al mismo tiempo Te están diciendo No, no Que te vas a comer una mierda Vale A ver Un segundito Biblioteca ¿Dónde está por aquí? Ocean Craft Actualización en cola A ver Kenshi Kenshi ¿Dónde está Kenshi? Kenshi Aquí está Instalar Instalando pues Me voy a hacer Main Kenshi A partir de ahora Metralla Muchísimas gracias Te lo repito De nuevo El mensaje Porque justo Lo he mirado Cuando ha sido A ver agua Soy un crack Así que Muchísimas gracias Tío Mañana le vamos a dar Fuerte y flojo Al Kenshi Hay que probarlo Aún recuerdo La primera vez que hiciste Mortis Iban siempre 5 Y decían Hasta un croquis De como moverse En cada fase de Mortis Esas son las cosas Por las que Probablemente Deje de jugar Mortis Porque yo si Si tengo que llegar A un sitio Y tengo que andar Demasiado pendiente Es que Tengo recuerdos De Vietnam De cuando jugaba Al World of Warcraft ¿Vale? Y me tocaba como mago Andar pendiente De No es que tienes que Tener aquí una macro Porque cuando venga Tal bicho Entonces lo tienes que Convertir Pero ten cuidado Porque si le pones La oveja No sé quién Entonces Mira Que al final Acaba diciendo Que me está rayando Mañana lloraré Por supuesto De hecho Técnicamente Técnicamente Trabajo hoy Mañana no O sea que Le echaremos un ratete Hasta que Entendamos bien Cómo funciona Y sobre todo A ver si consigo yo Desbloquearme mentalmente ¿Vale? Que esa Me apetece mucho Conseguirlo Porque sabéis que Antes hacía Más directos Y tal Pero Tuve un día A raíz de estar Haciendo los directos De De todos los temas Estos de Creación de videojuegos Y tal Que Estaba haciendo Un dibujo Y me rayé tanto Que tuve que dejar El directo O sea Lo tuve que dejar Literalmente Y decir Mira A otra cosa mariposa Porque me Rayé muchísimo O sea Fue uno de esos momentos Cumbre Digamos Que Bueno Que desde entonces La verdad que he hecho Muy poquitos directos Porque no me apetecía Mañana tú con la mala Y a hacer eventos Te voy a buscar a casa No No Hay que probar videojoco Me han hecho un regalo Así que Quiero recuperar El tema de los directos En ese sentido Porque La verdad que me lo pasaba Muy bien Pero Pero es un poco Como Ese momento De estrés mental Que no me No me hizo ni Ni puñetera gracia La verdad Y a partir de ahí Fue cuando dije No sigo Con el tema De los directos Ya me pondré Más adelante De hecho corté Dejé de subir videos Durante una rachita Hasta que me Desintoxicara Y Y ahora mismo Pues estoy un poco En ese punto En el que necesito Necesito volver a A sentirme cómodo Haciendo videos Bueno Haciendo videos No Haciendo directos Haciendo videos Ya sí La verdad que he vuelto Otra vez bien Y contento Te advierto El que sigue jodido No pasa nada A mí que un juego Sea jodido No me importa En absoluto No me importa Porque bueno Pues al final Si te acostumbras Y tal Pues no hay problema Ninguno A mí lo que me joden De algunos juegos Sobre todo Algunos juegos indie Les suele pasar Sobre todo al principio Es que no tienen Bien nivelado el juego Entonces cuando el juego Es injusto No difícil Injusto Es cuando no me gusta Pero si el juego Es difícil Simplemente No pasa ni media Le daremos caña Y ya está Por favor ¿Podría moverme Y dejarme Gracias? Sí Así que lo disfrutaré Casi con toda probabilidad No obstante Ya te digo Esta noche Intentaré mirarme Alguna cosilla Y ya de paso Me miraré También lo de la guía Que me ha hecho Mali Que luego Mali Si puedes Pasarme Porque no sé Si estará en algún vídeo O algo De Belpetín Pero como toda esta gente Dice que ha dejado De subir vídeos Y toda la historia No sé Yo la verdad Que es que no No veo vídeos De Draken Es una cosa Que no Bastante tengo Con jugarlo No No veo vídeos Digo Bastante tengo En el sentido De que De tiempo No porque no me guste Sino por tiempo Que es que Se consume Bastante tiempo Ah vale Que ya me las paso Por el Discord Muchas gracias Mali Perfecto Luego es para le echar Un ojete Que ahora me está dando Una rabia Tener que irme O ya a trabajar Me cago en la puta Me podía reventar Al que sí Hacía muerte Ahora me está jodiendo Y tengo que probar El de los Avengers Que Dije que lo iba a probar ¿Qué hora es? 8 menos 20 Le podría echar media horita El de los Avengers Porque lo tengo instalado Y todo Tío 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 Vale Escupidme todos en la boca Gracias Mañana curras Claro Pero has hecho Un puente de puta Madre Trabajar en un día festivo Y de noches O sea Tienes que terminar la frase No es trabajar en un día festivo Es trabajar en un día festivo Y de noches O sea Ya como No me jodas No me jodas ¿Sabes? Remate Vamos a subir esto Juego ahora al de metralla Y ya mañana con nosotros Al evento No Al de metralla Voy a dedicarle tiempo O sea No va a ser un gameplay suelto O sea Pretendo pasarme el puto Joko Completamente Y para eso Hay que hacer varios directos Porque casi con toda probabilidad Al principio Moriré fácilmente Porque Joder Esto Es morir fácil No En serio Que al principio No sabré muy bien Como funcionan determinadas cosas Y entonces Tendré que Tendré que darle un poco de caña Moriré estoy de vacaciones Muerto de asco Joder Estás de vacaciones Tío Disfruta Yo las cojo en dos semanas En dos semanas Cojo dos semanas de vacaciones Que de hecho Ya le he dicho a un colega Que me voy a ir a Murcia Como un puto champion Y me voy a ir para allá Unos días A disfrutar De la dulce compañía Así que probablemente Haga algún directillo de detalle Quiero Quiero retomar también El tema de los vlogs Y todo ese tipo de cosas Porque Evidentemente Estamos haciendo nada más Que Directos Y vídeos Y tal Pero todo relacionado Con videojuegos Y me gustaría Cambiar un poco el tercio Ay por favor Seis muy pesados A ver Vamos a limpiar de fuera Adentro Porque se me quedo Porque se me queda en el centrito La mierda De las puñeteras medusas De los cojones Me revientan Porque no les llega el agro De la medusa Que va por aquí Por el otro lado Lo otro no son medusas Son Sierpetesas O como se llame Bichos con cola Bichos con cola larga Ah son medusas Y esto que Ah no Que es lo otro Lo otro también se llama medusa Son medusas y medusas Medusas de cola Y medusas de patas No es acólito de las gorgonas Es una gorgona ¿Vas a hacer gorg aquí? No En inclemente Ni heblas Vamos Si entro en inclemente El bicho ese Puede ser que me cague En el pecho Veinte veces Y luego después Me esté preguntando ¿Por qué Se me ha reseteado El juego directamente? ¿Por qué me lo ha desinstalado El bicho ese? Son gorgonas Si, si, si Pues ya a medus Del que viene Empiezo con el curro nocturno Ya empiezas otra vez Con Con lo del tema este De las Las acaitunas El otro día Tuve que ir a un sitio Que estaba Dios chaval Pero por favor Me ha hecho el salto del tigre Una puta langosta ¿Por qué? ¿Por qué me ha hecho Un pinchito de marisco? A ver Es que es una mierda Lo las gorgonas Porque se quedan desde lejos No les llega el agro Se te quedan fuera De los puntos En los que Tienes que soltar la singularidad Porque como se quedan abiertos En arco Normalmente no las enganchas Dios que puto asco De mapa Es que Si no fuera por la mierda La recompensa Que tiene este mapa De verdad que lo iba a hacer Su putísima madre Pero Pero así tal cual Que asco Y luego después Tienen la mierda El rayo tractor Ese que sueltan Que te está convirtiendo Todo el rato En En piedra Mira que hay mapas Que me gustan Pero es que Lo he dicho antes Zona del templo No me gusta nada Y me puedo tirar Horas Horas Como un subnormal En el desierto Pero es que Fíjate en eso Ay Bichos con cola larga Eso pareció Sí Un vídeo de reptube Totalmente Es un pornhub Bichos con cola larga Sorprenden a Stepmom Importante Stepmom Encajada Sorprendida Por bichos De cola larga Sería El título Completo Del Del vídeo Y no solo eso Por la mañana En el huerto Y por la tarde Llevar el gym Llevar el gym Pero tú Desde cuando Tienes un gimnasio De A ver Puedo entender Que la bien servida Puedas tener Varios trabajos Al mismo tiempo Porque no No debe de haber Tampoco mucha Muchos trabajadores En activo Que no hayan entrado En segunda actividad Y todo ese tipo de cosas Pero joder macho Yo que sé Que llevas todo el pueblo Eres tú el trabajador De todo También llevas servicios Sociales Y el ambulatorio ¿Cómo? Y al mismo tiempo Cobras los recibos En el ayuntamiento Joder A ver Sabéis también lo que creo Que me pasa con este mapa Entre otras cosas Que tengo que andar pendiente Y con los otros mapas Me quito el puto cerebro Y ya está Lo desconecto Literalmente Y ya está Y es simplemente Apretar un botón Y matar cosas Por eso también me gusta Entrar en doloroso Porque no hay que pensar Y es que al final Creo que muchas de las veces Voy buscando un juego En el que no tenga que pensar O tenga que pensar En condiciones Es decir O que sea un mapa O sea Juegos de estos De mapas de puzzles Y cosas por el estilo Que realmente tengas que pensar Y entonces Me entretenga pensando O si no Quiero juegos En los que sea Quitarme el puto cerebro Y reventar cosas Y ya está A ver Tú Langosta Ayúdame Lo del médico Es que video consulta Por eso no me pesa Claro Me lo imaginaba El doctor metralla De venta en farmacia A ver Esto va afuera Que el otro día estuve De hecho Me morí Estuve en una boda Dios, sí Mándame un poco más lejos Y ves que tal ¿Por qué no me has sacado Directamente en el mapa Con Gorda? Joder, chaval ¿A poco más Y hago el respawn En King's Hill? Ay A ver, por favor Ay, no Seis muy pesados Seis muy pesados Dejadme Entretenedos vosotros por ahí Y hacer vuestra Pues claro que muero ¿Cómo no me voy a morir? Tío, por favor Déjenme Me voy a marcar Me voy a marcar un puto recto Por aquí ¿Seré capaz? Si no me he quedado atrapado En una Puta estalactita de esas Ay, Dios Quiero irme Es que queda muchísimo mapa Por hacer, eh Por favor Por favor Liberado Pero ya que estás arriba De te matando No te suicides No Quiero Quiero terminar La parte que Que estaba haciendo Ir por orden Soy así De maniático Es que realmente Pensaba que iba a aparecer abajo No allí En la toma Por culo Ya te digo Ya apareció Un refugio de zorrilla Se puede jugar contigo Alex Alonso Cabanas Que entiendo que será cabañas ¿No? Pues cabanas Realmente se puede Lo que pasa es que Me voy a salir En cero coma Porque son Las ocho menos diez Me tengo que duchar Tengo que cenar E irme a trabajar Y a levantar el país Me cago en la leche Que pocas ganas tengo Que pocas ganas ¿Y qué voy a cenar? No lo sé Debería empezar a pensarlo La verdad Anoche me cene Voy a hacer un poco de De ruta comercial ¿Vale? Sponsor ¿Vale? Sponsor de Hacendado Me cené una Historia de estas Que venden Que son como una especie De envase Que viene Pollo al curry Con arroz Os juro por Dios Que a las cinco de la mañana Me quería arrancar El puto estómago Desde la garganta O sea Tirar así hacia arriba Me cago en el puto curry Vaya jugarás No lo sé Mali quiere que juegue Pero me han regalado un juego El Kenshi Y le quiero dar Le quiero pegar fuego Básicamente Entonces no lo sé Si a lo mejor Haré evento Y luego después ya Me liaré con el Kenshi Hasta que me haga daño No lo sé También depende de cuando me levante Y como esté de cansar Pues yo voy a cenarme Una tostada de salmón Pues muy rica Muy saludable No os comáis Lo del curry ese Salvo que Podéis cagar ladrillos Tranquilamente ¿Vale? Y no os afecte El juego de metralla Estaréis siempre Pero es un regalo Hay que agradecer las cosas Ya que me ha hecho el regalazo Hay que aprovecharlo Y hoy ya hemos hecho Directo Del Draken No sé A ver mañana Yo creo que podré Dedicarle un poquillo de tiempo A ambas cosas ¡Hombre! Una runa por fin Una runa del vigor Una de daños Que no me hace falta Me cago en La puta A ver Me podría poner una Realmente Esta ya es verde Lo cual está Está bastante bien Está fino El tema ese Tienes que hacer eventos Luego te quedas cojo Y nosotros Ya estaremos muy avanzados Ya estoy Muy cojo En relación con vosotros En ese sentido Estoy cojísimo Ando con los cojonsillos Básicamente En comparación No, pero fuera cachondeo A ver Haremos Haremos evento Mañana Lo que no sé Es hasta cuándo Me dará el cerebro Para Para estar otra vez Con el Draken Porque Me pegué ayer Un poco de pasote Subí tres vídeos De hecho Y Y para mí Más de dos horas Es vicio Así que Mañana lo vemos No pasa nada Mañana decidimos Pero necesito Oxigenarme Un poquito A ver Muérete Gracias Estaría guapo No morirme Venga Bueno Hemos sacado Una runa de vigor Lo cual Ya ha hecho Que rente el mapa Solamente con eso Y es una runa buena La verdad Y sí que es cierto Que tengo observado Que normalmente Me suelen caer A partir de A partir del medio mapa Más o menos Es cuando me suelen caer No me caen nunca En las primeras zonas Estas de aquí Ni en las de aquí Me caen siempre Cuando llevo ya Un rato de mapa ¿No puedes enseñar Cómo tienes la sabiduría? Por supuesto La tengo así Ahora mismo Quité los puntos Que tenía En lo de Como una piedra Y protección elemental Y lo subí todo A ataque ¿Vale? Porque al Al conseguir El otro objeto Me daba también Unos puntos adicionales De poder creciente Y así ya Tenía al máximo Estas dos ¿Vale? Y luego después ya tengo Pues lo típico De arma de una mano Lo que pasa es que Estos 40 puntos De agilidad y extra Realmente los podría bajar Y empezar a meter puntos A vida ¿Vale? Porque Realmente no necesito No necesito 40 puntos A día de hoy Porque estoy en Un poco por encima ¿Vale? Estoy en 4 con 127 Gracias a A lo que me cayó ayer Y por lo tanto Ahí le podría quitar puntos De hecho podría hacerlo ahora Y así Terminamos un poco Quitando esto Vamos a quitarle estos puntos ¿Estos cuántos son? ¿En serio? ¿Sesenta y dos Putos millones? Son 6.000 Vale Bueno Venga Entonces De aquí Van los 60 puntos Exactamente igual Y lo de La parte de De velocidad Vamos a ver hasta Donde puedo subir Tenía 40 puntos No quiero subir los 40 puntos Evidentemente Vamos a meterle esto por aquí Y así ya lo ajusto ¿Vale? Porque Hice El reajuste Antes Esto vamos a subirlo Hasta los 73 ¿Vale? Que es lo máximo Que me permite Por el tema de Del Hasta los 72 Perdón Pensaba que eran 73 Vale Y entonces ahora mismo Me quedo en 3,649 Vamos a subirlo Hasta los 4 puntos Únicamente ¿Vale? Vamos a meterle 10 Por ejemplo Y vamos a ver Cómo vamos con esto Eh Perdón Aquí Eh 10 han sido Unos 100 Más o menos Vale Pues 20 3,88 3,948 3,948 Pues un puntito más No Un poquito más Joder 30 Vale Con 30 ya está ¿Vale? Con esto ya tendría el bono Aunque realmente el bono Eh Salta automáticamente En cuanto En cuanto suba O sea que Eh En cuanto me salta Mi propio bono Ya salta el bono De velocidad Y ya se activa todo O sea que va todo En una cadena No es tan importante Y vamos a meterle Los 30 puntitos Estos que nos han sobrado Los vamos a meter A vida ¿Vale? Fundamentalmente Que es una de las cosas Que me tendría que subir Ya estamos en 608.000 de vida Hasta el millón Me queda un huevo Pero bueno Ya vamos mejor Más que nada Porque así Regenero más Por segundo también Cuanta más vida tenga Más me cura el Ya sabéis como va eso ¿Vale? Más me cura el El guardián ¿Cómo farmeas sabiduría? Eh Sabiduría puedes farmear En los bosses Directamente Comprando pases Si Lo necesitas en un momento dado Si no Pues haciendo Haciendo temas de Cueva de la vida En Nahuatlán ¿Vale? Eh Lo que sería la parte de abajo Hay un Hay un sitio en el que salen Unos élites Ahí puedes farmear Es nivel infernal Pero bueno Se puede hacer Eh Si no puedes hacerlo ahí Eh Puedes hacerlo a base de Ir haciendo Cucarachas en desierto Que también A mi particularmente Me relaja bastante Pero bueno No es lo más eficiente ¿Vale? Lo que pasa que bueno Pues sacas otras cosillas Y si te gusta Pues lo puedes hacer también ahí Cualquier boss Básicamente Cualquier boss No te hagas una Q completa Para hacer sabiduría Que eso es caca Y luego después Sobre todo Lo del tema de llevar Las runas correspondientes ¿Vale? Eso es importante Las runas correspondientes Y los efectos de grupo Me voy a morir Aquí en esta esquina Vale ¿Cucarachas o escarabajos? Un mix Es un... Hay una cucaracha Encima del escarabajo Creo que es ¿No? O es como una rana No sé Un bicho ese Mira Me parece la puerta De la discoteca Esto ¿Eh? Ahí están todos Esperando Vale A morir todo el mundo Sí pero matando bichos dignos Eh... Tienen que ser élites Normalmente para que te de la sabiduría Los bichos normales dan Porque dan también Pero dan menos Hay menos probabilidad de que te caiga Más que dan menos Hay menos probabilidad de que te caiga A ver un segundito Que vamos a mirar una cosilla O por lo menos A mi Me suelen dar Eh... Con menor probabilidad Los bichos normales Que los élites Los élites en desierto Casi siempre Me suele caer Por lo menos Un par de paquetes De cada rotación Y esto Importante En las habilidades de grupo ¿Vale? Te subes lo del punto Del erudito ¿Vale? Para conseguir más Más sabiduría Yo ahora mismo lo tengo En 7 de 5 Pero porque también tengo otra Tengo un par de Runas Bueno, tengo una en concreto De la runa del erudito Que también me está subiendo Y luego después Aparte de esas Hay otras Que son Esas que ves ahí moraditas ¿Vale? Esas moraditas También te da puntos De sabiduría Es un resumen rápido Sí Bastante rápido Pero vamos Soy nivel 40 No puedo hacer mucho Por eso digo A ver si me ayudas Para subir sabidurías Eh... Tranquilamente O sea Con bosses y tal Lo vas a ir subiendo No hay problema Esperamos La sabiduría Antes Por lo menos Bajo mi Humilde opinión Creo que se sacaba Bastante más fácil Que ahora Entre otras cosas Porque antes te ponías Hacías las Las runas correspondientes En zorrilla Y ahora en cambio No las puedes hacer Y eso es Una putísima Mierda Mali está en su casa Diciendo Haz un vídeo De... Ayudando a suscriptores Seguro se está Partiendo el culo Ella sola Ay por favor Que no quiero volver A aparecer Que estoy aquí al lado Te imaginas que ahora Me llevo al principio El mapa A ver Madre mía Chaval Y eso que me acabo De subir la vida Y yo creo que me quita 400.000 Así de De una hostia ¿Sabes? O sea Me pone a respirar Bajo el agua El colega este De un golpe No, yo digo A ver A mi si me Normalmente cuando estoy en Que estoy grabando O que estoy O que estoy En directo y tal Por norma general Suelo jugar solo ¿Vale? Por norma general Más que nada Porque es lo que Lo que pasó ayer Cuando os enseñé el vídeo Que os dije Pues Estoy oyendo a la gente Al mismo tiempo ¿Os acordáis? Bueno Para mi es un puto caos eso ¿Vale? O sea Es un puto caos El coger en un momento dado Y bueno Pues estar Estar intentando Estar pendiente De una conversación Mientras que estoy hablando Yo a la vez Evidentemente Pues es Es afín a jugar Al teléfono Es cacharrado ¿Vale? Porque Porque sí Y no No me gusta Entonces prefiero Por norma general Cuando estoy grabando Y todo eso Estar pendiente únicamente Pues de Lo que es el vídeo O de O de la gente Etcétera Etcétera Y Y luego después En cambio Cuando estoy jugando Por mi cuenta Si me pilláis por aquí Preguntarme Que yo normalmente Como tengo muchas cosas Que hacer Me da igual Ir a un sitio Que ir a otro Y os puedo echar una mano Que no hay problema Pero en vídeo Ya os digo Normalmente no solo Salvo que Mañana por ejemplo ¿Vale? Que vamos a estar Haciendo eventos Pues ahí evidentemente Se viene en grupo ¿Vale? Porque Interesa A ver No me apetece Morirme Echame una mano Ahí Una hora Para limpiar el mapa Dios Por favor Me ha vuelto a saltar Una langosta Encima Ay Qué bonitas se ven Cuando están en el acuario ¿Por qué no están todas En una puta paella? Ahí está agresivo A ver En grupo mueren menos Que todo este vídeo Mentira Y lo sabes Me ha saltado el puto bicho Encima De las costillas Ay por favor A ver Dónde está Muy bien Muy bien Buen Buenos ojitos Esos Ahora no me interesa Pegarle Porque me va a quitar Al que me va a ayudar Bueno Y el zorlop este Es que va a morir Pero vamos Voy a ponerme En un sitio Donde lo vea Porque si no le voy a hacer La animación Esa Me la como Y me revienta Y no me apetece ¿Ves? Ya va otra vez No He puesto aquí El ratón Pero no me ha cogido El tema Bueno Así nos cargamos La planta esta Es como cuando Sales de base Y te vuelve a matar El jungla Tal cual Tal cual Lo que pasa Que en este caso He muerto Por el support Es más triste Porque vamos Vaya un puto mierda El bicho este Y como me ha puesto En dos segundos Oh wow Un tigre blanco Dinero Dineros Para mi Venga Vamos a por el último pool El de allí Y ya estaría esto Me lo he tanqueado Si Me lo he tanqueado Estoy en ese punto En el que Ya me da igual Todo O sea Voy para adelante Sin cerebro Soy la parte final De la película De Rambo Ahora mismo Cuando ya a Rambo Le suena los cojones Todo Que va para adelante Simplemente Ese soy yo Ahora mismo Edward la gamba roja Así Hay varios Edward De esos A ver como Suelen reutilizar Bastantes assets Por si no os habéis dado cuenta Vale En Dragon Sun Reutilizan bastante assets Ay no Tira para atrás Pesa Ahí Necesito que me ayude Alguno de esos De por ahí Ya tengo el abanico Otra vez De De putas Gorgonas De estas de mierda Así que vamos a ver Si la podemos reventar Todas Uff Que feno Tío Ay no Estaba ahí Escondida Me ha hecho un sniper Se ha quedado ahí Agazapada Para que no la viera Más en mis casi 10 años De drac Que me había dado cuenta De eso Tío todos los días Aprende algo Han reutilizado Alguna asset Alguno Tampoco Que no vamos a decir Que los mapas Sean iguales todos No vamos a decir eso Tampoco Pero Pero Hay algún mob Y no os cuento nada Sobre los movimientos Cuando queráis Me comparáis Por ejemplo El movimiento Del golem Con el movimiento De los cíclopes A ver si la animación Os suena A ver si A ver si saquéis Algún parecido Cualquier parecido Con la realidad Madre mía A ver ¿Sabíais lo que quería matar? La gorgona ¿A quién le he puesto los ojitos? A la gorgona Por supuesto Venga Vamos a terminar Ya de reventar esto Y me voy a cenar Los alemanes reutilizan Muchas cosas Pero pasa con todo En la animación de películas Hacen lo mismo A ver En animación de películas Tiene todo el putísimo sentido Reutilizar Todo el putísimo sentido Porque ten en cuenta Que Que bueno pues Para muchas cosas Walt Disney por ejemplo Reutilizaba animaciones Que lo puto flipas Y eso es Súper necesario A nivel de videojuegos Se hace muchísimo Lo de reutilizar Pero Pero bueno Que yo que sé Creo que también hay que tener Un Un límite Aquí en Dragon Sun Hay bastante A ver Hay bastante variedad Pero por ejemplo Arañas Tienes como 6 o 7 tipos Y son exactamente La misma araña Unas explotan Si Otras Simplemente llegan hasta ti Y Porque Yo que sé Ya sabéis Pues si Pero Pero vamos Que es normal Muchas gracias Jordi Mir Por seguirme Bienvenido a la familia Por favor Por favor Me pongo a mirar allí Y se me va La pinza por este lado Vale Vamos a recoger eso Y Yo creo que ya Cerramos con Jordi Mir Ya ha llegado Jordi Mir Ya nos podemos ir Ya Ya está todo hecho Vamos a coger Creo que no ha caído nada Pero por si acaso Hubiera salido alguna runa Porque ya sabéis Y se murió Tipical Tipical Die Dragon Sun 2021 ¿En qué año empecé yo Con Dragon Sun Tío Tuve que empezar en 2017 O cosa así ¿No? Tuve que empezar Con el canal Más o menos Realmente Muero Por Por inercia O sea Simplemente Porque Es que no estoy Ni pendiente Tío Es que voy Para adelante Como un puto Cencerro Pasa lo que pasa No en otro juego A ver Por ejemplo Me pasaba con Con el Conan Styles Y todo eso En otro juego Normalmente Estoy más Estoy más pendiente Aquí voy A lo yolo Porque es que Sí Y ya está Toma Araña Echame una mano Rebienta Gracias Me encanta Echarle los ojitos A las arañas De verdad No es ni medio En coña Me gusta Simplemente Porque La ves Que dices Subjetivo en la vida Reventarse ¿Qué voy a hacer yo? Echárselo A la puta araña Que no va a servir Para nada Simplemente Se va a acercar al bicho Y va a decir Y revienta Y ya está Para eso Para el que sirve La puta araña Hombre Evidentemente Juego como un puta animal Porque tengo premium Evidentemente Si no tuviera el premium Pues dime tú Tendría que estar echando Aquí Anders Como un desgraciado No, no, no No, no, no Lo hago porque Me da igual morir Pues ya está Aparezco en la otra punta Del mapa Y listo Pero ese es mi secreto Capitán Que me da igual morir Es un poco así A ver Guau Que empanada Tengo tío No sé que voy a cenar Pero tengo que cenar Algo que me reactive Y no va a ser curry Otra vez Porque madre de dios Que noche Que noche Os lo prometo A las 3 de la mañana Digo Me saco el estómago Desde la garganta Meto la mano Meto el puño Así para adentro Y hasta que Que me saque el estómago Porque no puedo aguantar Ya más esto Empanada Pues puede ser una buena acción Pero no tengo empanada Qué putada No sé Ahora miraré No tengo ni idea No tengo ni idea De qué voy a cenar Ay paso las medusas Estas Me dan mucho A las collas Que una medusa No deja ser un calamar Venido a menos Así que por favor Bueno Pues ni una puta runa más Pero nos vamos felices Porque nos vamos con una runita Que sí que hemos sacado Déjame recoger Por favor Sí Gracias Vamos a un sitio Donde no haya Donde no haya Putas plantas Que me estén incordiando Aquí abajo por ejemplo Hombre si te entra el puño ¿Te imaginas tío? Como cuando eres pequeño Así Llegas y dices ¿Cuál es tu habilidad? Así En la entrevista de trabajo Ahí abriendo la boca Todo lo que te da Y el jefe ahí Así como Yo qué sé No sé si contratarte O traer una sandía A ver si eres capaz ¿Te imaginas? A ver Esto por aquí El escorpión no lo he mirado Pero estoy casi seguro Que lo tengo ya El escorpido ese Los escorpiones tío Creo que lo he comentado Yo alguna vez Pero fui a una A una tienda de estas animales Y tenían un escorpión Un escorpión real ¿Vale? Cuando digo real No me refiero a que Se movía Y no era un animatrónico No me refiero a que era Un escorpión de verdad Un escorpión real Unos que son negros Que son como estos Básicamente Lo que pasa que Menos hormona ¿Vale? O sea una cosa más chica Macho pues tenía encima Cosas y digo ¿Qué coño tiene ahí? Sabes que tenía así Como cosas blanquecinas Y de pronto cuando me acerco Y veo que eran las crías Digo Ay su putísima madre Por favor Un mechero Y adiós Sí que lo tengo Pues nada Pues terminamos el episodio Subidos en un puto escorpión Que tiene una boca Que no es la de un escorpión normal Porque tiene que dar miedo Y asco A partes iguales Pues esto lo puedo vender Son 1259 Ojo Ojo Que aquí Hay negocio Con las mascotas Vale Voy a mirar un momentito Las runas que tengo A ver si me sirve O no me sirve esa En el sentido de que Servirme me sirve Evidentemente Es una puta runa de daños Pero me refiero Que a ver si tengo Si tengo yo Puestas Todas las de daño Que creo que sí A ver Tenemos por aquí De daños son estas Runas del vigor Tengo tres azules Y Tengo otra Otra de estas Vale Pues habría que subir Habría que subir entonces Una de estas verdes Azul Y a partir de ahí Ir viendo Creo que no tengo Que no tengo Gemas suficientes Bueno Cosas de estas Suficientes A ver Porque la que tengo es esta Si Con dos Y subo la otra Pero cuanto cuesta Subir una de estas Este aquí Mi pregunta A ver Perdón Banco Ay que no Que no quiero hablar contigo Eres un pesado Don Quijote Runas del vigor Vale Hacen falta 8500 Esto lo podríamos sacar O sea Esto no es problema Porque lo que hacemos Es que fundimos las otras dos Y ya está O sea que Eso lo podemos sacar Ahora Vamos a ver lo otro A ver Esta por aquí 3000 de una Y 4000 de la otra Ya ves tú Que se lo sacas Vale 9000 Vamos a ver ahora Entonces lo otro Creo que esta era De cuarenta y tantos Mil Puede ser Cuarenta y tantos Cincuenta y tantos Algo así era Vale Esta sería En pasta Hablo eh Que creo que Andaba por ahí Donde Donde estará Hola Ah aquí Coño No la veía Vale Runas del vigor Cuanto cuesta esto 39.000 Me faltan 20.000 Pues eso va a ser Tomorrow Tomorrow Hacemos pasta Venga Esto fuera Y esto fuera Vale Pues 20.000 Y subimos la de daños No es la que Más ganas tengo De subir También os lo digo ¿Vale? Porque me gustaría Subir las Las de Las de crítico Pero como hay Muchas cosas Que hacer En cierto modo No es tampoco Algo Descabellado A ver Porque es que Tengo por aquí Estas Vale Que estas Ya las tengo Las runas De la devastación Tengo cuatro Y creo que tenía Todavía otra más En verde Si mal No recuerdo Esa es la de la Regeneración ¿Por qué Tengo puesta Una de Ander De verdad Que tengo Algunas puestas Que se nota Que las puse En su día Y ahí se quedó Eso Que rellené Agujeros Como si Estuviera Una discoteca A ver Tengo toda La tela De devastación Las tengo Ya en azules Vale Eso está Bien Entonces Pues entonces Me faltaría Solamente Por subir A esta Bueno Me faltaría Me falta Subirlas Al máximo Pero me refiero Que de momento Con eso Podemos tirar Creo yo Así que nada Lo dicho Espero que lo hayáis Pasado bien Me voy a ver si Ceno Y me voy Al currete Chao 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 Chao